Como Fundación Consciente decidimos crear el proyecto Portal Educativo Consciente con el propósito de contribuir en la mejora de la calidad educativa de los niños y niñas del Departamento de Morazán. En coordinación con el Ministerio de Educación estamos realizando una prueba piloto de este concepto con 120 secciones de estudiantes de tercero a sexto grado en el Departamento de Morazán. Para ello hemos formado a 40 docentes en métodos lúdicos y tecnológicos en la educación y además hemos instalado 29 centros de cómputo para poder desarrollar los encuentros con las y los estudiantes. Nosotros decidimos utilizar la plataforma Calight. Se les ha creado un usuario a cada niño o a cada niña y el profesor tiene acceso a una computadora que es donde está alojada la plataforma de manera local y él puede seguirle los pasos. Con la plataforma virtual los niños y las niñas pueden ver sus videos, pueden resolver ejercicios de acuerdo al nivel de cada quien. Es importante usar los juegos matemáticos, juegos de animación, ejercicios de educación basados en el cerebro por la paz. Se trabaja con planes de clase, con los contenidos propuestos en la plataforma Calight. Nos gustaría que el 100% de instituciones educativas contara con el uso de las tecnologías para la mejora de los aprendizajes. Siento que ha sido algo bien impactante para los niños ya que les llama muchísima la atención. La tecnología a ellos les gusta, los padres han manifestado que los mismos niños llegan contando a su casa, que no quieren perder ninguna de estas clases. Yo creo que es importante que el portal siga, para que los siga ayudando más. ¡Suscríbete! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina